Pero es que Max, estoy harta. Siempre estás viendo a otras. No tienes a mí, estás viendo a otras. Dejante, no te importa que estés lloro. Lo mismo. ¿Cómo no? Yo te voy a estar aquí. No sé. Nada, se acabó. Bye. ¿Qué logra es tú, joven? Trágame tequila y mariachi. ¡Vamos! Hoy que me dejas, no quiero saber nada. No quiero ver tu cara, me lleva latiznada. Y hoy que te marchas, me llevo otra a mi cama. A ver si ya con besos te borra tu mirada. Y hoy me propongo a como de lugar. A olvidarte para siempre y empiezo en este bar. Hoy con tequila me olvido de tus besos y con la morena de allá. Me quito las ganas de arrancarte la ropa y me la voy a llevar. Hoy con mariachi me olvido de tus besos y con la morena del bar. Me quito las ganas de arrancarte la ropa y me la voy a llevar. Y hoy con tequila me olvido de tus besos y con la morena de allá. Y hoy con tequila me olvido de tus besos y con la morena de allá. Me quito las ganas de arrancarte la ropa y me la voy a llevar. Hoy con tequila me olvido de tus besos y con la morena del bar. Me quito las ganas de arrancarte la ropa y me la voy a llevar. Tequila me olvido de tus besos y con la morena del bar. Para olvidarte he decidido que va a ser mi solución Hoy con tequila me olvido de tus besos y con la morena de allá Me quito las ganas de arrancarte la ropa y me la voy a llevar Hoy con mariachi me olvido de tus besos y con la morena del bar Me quito las ganas de arrancarte la ropa y me la voy a llevar Hoy con tequila, mariachi, mariachi, es lo único que ocupo pa' mandarte mucho a Lachi